5,615 atenciones se realizó la Cruz Roja de Pérez Celedón en todo el 2022, un promedio mensual de 467 salidas de las unidades. Por distrito las atenciones fueron San Isidro del General, 2,205 Daniel Flores, 1,341 Cajón, 405 287 San Pedro 276 General Rivas, 240 Platanares, 213 Páramos, 180 Pejiballe, 176 Barú, 130 Río Nuevo, 87 Y La Amistad, 75 Sí, es donde se da la mayor concentración de incidentes de vehículos y la mayor cantidad de población está concentrada en estos sectores y de ahí es que la alta incidencia. Los accidentes de tránsito fueron de las atenciones más recurrentes con 991 Desafortunadamente sí, la incidencia de accidentes, tanto que son colisiones, atropellos y vuelcos, tienen un gran porcentaje, cerca de un 20 o un 25% de lo que atendimos durante el 2022. 582 fueron colisiones, 334 vuelco, 73 atropellos y 2 persona prensada. Recordemos que los últimos dos años, o los últimos dos años en la época del COVID, la cantidad de accidentes había reducido significativamente, así como la cantidad de llamadas. Estamos volviendo a la normalidad, desafortunadamente también los accidentes van hacia la alza. Sabemos que Pérez del Niño es un cantón muy cargado de vehículos y por eso hacer un llamado para el adecuado mantenimiento y manejar siempre a la defensiva. Bueno, estar siempre alertas, el adecuado mantenimiento de los vehículos, en condiciones adversas como lluvia y demás, tomar las precauciones, disminuir la velocidad y siempre llamar a la Cruz Roja en caso de una emergencia, el 911, tener esa sensibilización o esa concientización que permita hacer el uso racional de los recursos. En cuanto a los casos médicos durante 2022, las atenciones del Comité de la Cruz Roja de Nuestro Cantón llegó a 2,866. Problemas respiratorios 454, problemas cardíacos 212, paro cardiorrespiratorio 81, alteración de presión 124, evento vascular cerebral 66, persona diabética 122, emergencia gíneco-obstétrica 143, crisis convulsiva 271 y una urgencia médica 1,403. También está la otra parte, la que casi no se da a conocer, pero que es donde vamos a las casas de los pacientes, los atendemos con las diferentes enfermedades que presentan, caídas, problemas respiratorios, casos de asma, infecciones y demás. También el COVID ha representado una disminución en cantidad de incidentes, pero aproximadamente un 10% de los pacientes del año pasado eran casos de COVID. Con 5,615 casos en un año, desde la Cruz Roja de Pérez Celedón, hacen un llamado al buen uso del servicio por parte de los vecinos. La Cruz Roja, recordemos que tiene un mandato humanitario de ayudar a todas las personas según nuestra capacidad de disponibilidad. Entonces, siempre activen el 911, llamen al 911, es el número oficial de emergencias, ahí los van a atender, se va a hacer una serie de preguntas y a partir de ahí se va a priorizar y se le estaría asignando el recurso según la disponibilidad. Caídas o precipitaciones fueron recurrentes en 2022, con 424 atenciones. De Cruz Roja, aquí en Pérez Celedón.